Te he querido dejar el nido donde nací Cuanto he sufrido San Juan estando lejos de ti Siempre te he amado toda mi vida, yo te amaré Pues tú me has dado cosas que nunca te olvidaré Te extraño tanto, jardín de amores Yo sigo esperando volverte a ver Y a esas mujeres que son tus flores Robarle un beso igual que ayer Noches de polcas, luna y guaranías Hermosos días de ardiente sol Ventanas llenas de serenatas Incomparables tiempos de amor Cuando yo vuelva quiero encontrarte Aún así Tal como eras San Juan querido Cuando me fui Siempre te he amado toda mi vida Yo te amaré Pues tú me has dado Cosas que nunca te olvidaré Tu antigua estampa es la misma gente Y ese silencio que haces soñar No cambies nunca San Juan de siempre Déjalo el tiempo, solo pasa Te extraño tanto, jardín de amores Sigo esperando volverte a ver Y a esas mujeres que son tus flores Robarle un beso Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer CC por Antarctica Films Argentina